Muy buenos días, pues nos encontramos de nueva cuenta aquí a las afueras de las instalaciones de la Samarnat con el líder sindical que nos va a explicar hasta ahorita cómo va la situación y que continúan en esta lucha por sus exigencias. Hola, muy buenos días, muchas gracias por su presencia y qué bueno que nos ayuden a dar a conocer cómo está la situación ahorita aquí en estas instalaciones. En la mañana nuevamente llegamos a las 7 de la mañana para acompañarnos de los trabajadores para exigir que nos entreguen el documento que supuestamente ya se liberó los beneficios que estamos pidiendo. Nos dice la representante de la institución que no nos va a dar nada porque ella no tiene nada, que lo busquemos donde corresponde, que sea en el Comité Nacional o sea en la Secretaría en México. Entonces lo que es arriba es abajo. Si nosotros estamos pidiendo aquí es porque nosotros tenemos una representatividad local. Por lo tanto solicitamos que nos den ese documento porque al rato nos van a chamaquear, vienen otros eventos. Y lo que pasa es que la gente y la sociedad se creen que estamos pidiendo puros beneficios. Los beneficios esos están plasmados en condiciones de crear el trabajo y en convenios desde 1995 que existe el sindicato. Entonces quiero decir con esto que si nosotros nos dejamos de que nos sigan viendo la cara como lo hicieron ya, nosotros llegamos al acercamiento, tuvimos tres minutos de acuerdo anteriormente a esto y se siguen burlando. Entonces si ya hubo, nos dice que ya hubo un acercamiento en la Ciudad de México, pues que nos hagan el documento, únicamente queremos que nos den el documento y hacer una minuta de acuerdo para lo que sigue ya poder tomar decisiones. Pues si el día de hoy no les entregan la minuta, ¿qué es lo que va a suceder? Mañana continuarán por esas acciones. Vamos a continuar y vamos a liberar los otros centros de trabajo y nos vamos a traer la gente aquí para que estén con nosotros acompañándonos las 24 horas. Sabemos que fueron violadas pues entradas y por parte de algunos líderes, de algunos más bien titulares de algunas dependencias. Pues ahorita lo que está sucediendo aquí es de que lo vimos desde el viernes, el jueves la señorita se fue a un evento político a los cabos, nos dejó aquí como sin respeto de atención. El viernes, el mismo jueves se vino a dormir en la noche para atender por las rejas. Ahora el domingo se vino a dormir aquí y ven, ustedes tienen tomadas las puertas con cadenas para que no obstruyamos el paso. Si nosotros quisiéramos obstruir el paso lo haríamos, lo que pasa es que nosotros no venimos en violencia, queremos que haya un acuerdo, pero yo creo que le falta capacidad para poder negociar con nosotros. Si no puede con nosotros, tan insignificante le puedo llamar yo que haga un documento donde dice que ya se liberó el recurso a nivel nacional o el beneficio que estamos exigiendo, se acaba el problema, pero no lo quiere hacer, dice que no lo va a hacer por su pistola. Entonces quiere decirte que aquí estamos midiendo fuerzas. No, nosotros estamos exigiendo únicamente lo que nos corresponde. Muchísimas gracias. No, pues muchas gracias a ustedes.